Y con mucho cariño saludamos a la raza de Atlantipa, mirador Arlapesco, allá para el estado de Hidalgo, super amor La chica que tengo me domina, hago coraje en la cocina, a cual el hombre coquetea, me hubiera buscado mejor una feba, si vamos al baile se va a la cantina, y de cerveza de la bella, baila como un arte y bolera, me hubiera buscado mejor una fea Y con mucho cariño, baila como un arte y bolera, me hubiera buscado mejor una fea La chica de la cantina, que se para en cada esquina, esa chica me domina, pues así la quiero yo La chica de la cantina, que se para en cada esquina, esa chica me domina, pues así la quiero yo Dale, 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 dale Ahí yo puedo ver Platón Sánchez de San Francisco, dale Claro Y eso que te gusta Vale, está miwwww CAUSv Belelo, belelo Alete caballero, alete, alete Ehhh Ella, ella, ¿cómo se menea? Ella, ella, ¿cómo se menea? Ella, ella, ¿cómo se menea? Abrazo, abrazo, vaya y venga Hace menos, caballero, hace menos, hace menos No pierdas el paso, vaya y venga Oye, no más ¡E, e, 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 e! 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 ¡Bien, abrazo, bien, abrazo! ¡Súper Amor! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e! La música de Super Amor con ustedes, gracias por esos aplausos María y la raza que está bailando, disfrutándolos todos los éxitos grandes De Charly que le estaba proyectando En esa noche, por supuesto, saludando A toda la banda que se reporta con nosotros ¡Oh, ritmo de violencito! ¡Vamos ahí! ¡E, e, 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 Para el total, ojo, estamos un chale, y Chocón de Pea y Veracruz, claro, acá por Santa París y Esca de Pea, claro, claro, y son, que no está, vamos un chale, 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 y son, que no está, vamos un chale. Para la familia Morales, allí abajo, vamos un chale, y son, que no está, vamos un chale, y son, que no está, vamos un chale, eso me gusta, eso me gusta, original, super amor. Los éxitos grandes de Charly, para ti ¡Vámonos! ¡Vámonos!